Tengo la vida en Golabá, soy un bandico con François Yo creo que bajo poco dinero, profesionales no retornan, queda aquí en el extranjero Bloquera supuestamente económica, busco la táctica, la estrategia, resistir, susistir Siento el sufrimiento cuando empecé a ver mi padre, mi madre, surcando, helando la vida Con juntas de hueva, de huey, lucho, busco, surco, se me parte la testa Al final dar alcanza, yeah, no aguanto tanto, que pas madera Ay, qué manera de estar pensando por un mañana, la noche entera Me carichando y caminando de esquina a esquina, por el sustento de cada día Rayos de sol sobre la espalda mía, también soporta la payasa policía ¿Qué voy a hacer? Soy un sobreviviente, tengo el derecho a luchar como todo ser viviente Estoy otro más en la ciudad, combato la necesidad, perdida está la sociedad, los rayos están calientes Tengo una droga de los baris, tengo un amigo que no está aquí, tengo la vida y tengo la mano Soy un mendigo como François, tengo una droga dentro de los baris, tengo un amigo Rastafari Tengo la vida y tengo la mano, tengo un país que ya no está No sonido, no es un hombre, no está aquí, tengo la vida y tengo la cabeza Tengo la vida y tengo la vida y tengo la vida y tengo la vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!